En un ambiente híbrido, llevan a sus comesales el sabor de la finca a la mesa. El restaurante Cruz se destaca por ofrecer comida libre de pesticidas, ya que sus distribuidores son las fincas agroecológicas de Puerto Rico. Un compromiso para hacer el restaurante, más allá de tener una oportunidad de negocio en el área de Calle Loíza, que está creciendo muchísimo, era más bien integrar los agricultores de Puerto Rico. Nosotros tenemos acuerdos con fincas que son agroecológicas, que no utilizan pesticidas, y ellos nos proveen a nosotros ingredientes para confeccionar los platos. Uno de los más que solicitan son los ceviche tacos. Son unos tacos de plátano verde, se hace con mero, que también es fresco de nuestro país, y salen con dos tropical hot sauce, como se los le llamamos, ya sea de parcha, mango, papaya, de lo que tengamos disponible. El restaurante mezcla un ambiente bohemio con cristalería y cuenta con terraza al aire libre. También realizan actividades con temáticas. También tenemos croquetas de portobelo, que las servimos sobre una camita de una salsa picante de mango y zanahoria. Es en el caso de los aperitivos, si vamos entrando un poco más a lo que son los platos principales, uno de los platos que es característico de esquí es el Caramelized Boston Steak. Es un corte, es un flat meat, ese corte se marina con 48 horas de anticipación. Y lo chévere de este plato es que la salsa es un secreto familiar de uno de los dueños de restaurantes, que ha ido pasando generación tras generación desde su abuelita, bisabuela, y llegó aquí a nuestro restaurante y la hemos integrado. Su sabor es muy parecido a lo que es el barbecue, un poquito dulce, un poquito salty, y lo ofrecemos ya sea con vegetales salteados, vegetales de aquí, por ejemplo del rosco bravo de toa alta, o lo podemos ofrecer también con las Boston Onion Rings, que son riquísimas y están hechas con un barrel de Boston Lager. El chef es puertorriqueño y le damos el toque de lo criollo y de lo caribeño, pues obviamente queremos darle a nuestros comensales, a los que son puertorriqueños, un poco de lo de aquí y al que no lo es, pasa por la experiencia. Esto fue todo de parte de Yailin Rodríguez para el periódico Presencia.